Mira, de verdad, por favor, que conducta una película que se haga de... ¡Aaaaaaah! Pues la verdad es que bastante bien que es el fin de semana. ¡Aaaaaah! ¡Me cago en Dios! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Oye, Eronia, ¿te gustó la pizza? La verdad es que está bastante buena. Estoy pensando en pillarme la de jamón o de queso. No sé cuál de datos. O de jamón y queso. Tú estás viendo la cabeza, mam. Tú, ¿qué tal? Tú bien, no. Supongo que sí, ¿verdad? Sí. Ay, Dios mío de mi vida. Lo conozco yo hoy. Ay, qué asco de vida. Me quiero morir. He visto mi muerte tres o cuatro veces. Sí, yo también. Es como si una película. Me ha gustado, incluso. También te digo, a mí cuando me entramos… ¡Señora! ¡No vaya al hospital si ya está usted medio muerta! ¡Hostia! ¡No hay tratamiento! ¡No hay tratamiento! ¿Me están mirando a mí? ¿Me están mirando a mí? ¿Me están mirando a...? Cuidado. ¡No! ¡Señora! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ya te he visto! ¡Buenos días, Mahmud! ¿Ahmud, qué haces? ¿Pero tú estás loco? ¡Oh! ¿Pero dónde van? ¡Oh! Bueno, no ha salido muy bien el reconocimiento por la zona Ah, sí que ha salido bien, sí Igual no Además, de verdad Ay, que me caigo en mi aguda ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Eh! ¡Vete tú a la puta mierda! ¡Adelante! ¡Ja, ja, 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 Estaremos abajo muertos Vale, señor Leonardo Perfecto, cálmese Vale, tire para atrás Y vamos a hablar como humano Y como negociante auténtico Ahora ya no va a poder salir No, usted está muerto ya Yo igual puedo salir y salgo bien Pero... Pues no ¡Intacto! ¿Eres policía? ¿Era policía? Era policía antes Pero era un policía... ¡Hostia! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ah! ¡Niche! ¡Hijo de puta! ¿Qué cojón? ¿Has ido a ese coche negro? ¡Están muertos! Muy buenas, Ronan ¿Qué tal? Pero si es Génesis ¡Ah, John! Este es John Muy buenas, ¿cómo estás? Se podría decir que bien ¡Es Génesis con voz de follador! ¡Ah, me vengo! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Pero cómo te vas a cruzar en el pic mágico! Con letal, señores ¿Qué hacemos con el coche? ¿Con letal? Seguimos en cola de los coches Adjunta en posición del vehículo que está en cola del otro... Juntamos siempre de la camioneta En posición QRR inmediato de mi 10-20 Subinspectora Alessandra Spencer ¿En quién coño es Alessandra Spencer? Imagínese lo poco que trabaja, la hija de puta ¡Ja, ja, ja! Mis entorno Amancio, ¿qué significa mis entornos? ¡Ja, ja, ja! Llegan muchos avisos raros, señor Antes ha llegado uno que pone ¿Me podéis hacer TP en el hospital? ¿TP? ¿Qué es TP? No lo sé, señor No lo entiendo Le pido perdón, caball... Disculpe, caballero ¿Pero qué haces, gilipollas? ¿Qué te ha dicho que haces sin querer? ¡El viejo de mierda! ¿Qué coño hacemos aquí? ¿Qué ha pasao? ¿Dónde está el drama? Dale, dale pa' atrás Solo frena, solo frena Solo frena y se cae Tiene que caer, sí ¿Qué te ha dicho? ¡Ah, hijo de puta! ¡Sí! ¡Ahí es! ¡Lego te paso las 10.000 pesetas, vale! Te escucha, que no lo he hecho posta, tío ¿Estás bien? Cabrón ¡Sí, sí, sí! Tiempo de cigarros para estar en tu boca, me linda, ¿eh? Hostia, ¿y este? ¡Me cago en Dios! ¡Casa, jefe! ¡Que lo que es, tío! ¡Dame la luz! ¡Me cago en la mano! Yo me voy a dormir, hijo mío. Si yo me quería tirar al agua para dormirme, no debería estar aquí. Si yo lo que quería era dormirme un rato. Lo que pasa es que no sé por qué he vuelto aquí. Por eso mismo te estoy llevando a algún lado. Vuelve a llevarme al agua. Espera, que te lo marco. Escúchame. Ahí va, llévame otra vez al agua, que quiero dormir un ratito. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué le importa una puta mierda? Y se va el policía. ¡Ja, ja, ja! Y se va el policía. ¡Eso da toda la polla! ¡Eso da todo lo huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso da todo lo huevo! ¡Pero te cae! Te va a la ota! ¡Spe б toπαí. ¡Eso da todo lo huevo! ¡Eso da todo lo huevo! Gracias.